y el trabajo no para tarde noche tarde noche ya un poquito más de las 6 6 y 10 6 y 10 amigos miren pues el día de hoy venimos aquí con las chicas a conocer un un nuevo caso exacto por aquí tenemos un caso también los discapacitados y su familia en esta misma línea si hombre y que lamentable que no vimos cuando no nos enteramos cuando el falleció el abuelo, más de 100 años tenía pero bueno entonces miren este es el caso nuevo vamos a adentrarnos un poquito hola buenas tardes buenas tardes como se llama? María Alvarado Muñoz María Alvarado y usted jefe? Juan Juan mucho gusto bueno entonces cuéntenos María cuáles son sus necesidades y en qué podríamos ayudarle en un futuro mire pues yo de mi parte yo me conformo con mi casita que estoy así aunque sea pero viera que lo que más me agobia son las deudas las deudas? si mire dice que no es mentira se enferma él de ahí me enfermo yo y mire que van a emprestar de eso a ver si ustedes conocen a los que le llaman choquero si pasa prestamista si prestamista y yo como no tengo si va uno a la vecindad emprésteme yo no tengo como ellos saben la condición que yo lo que gano es poquito va a 200 a la semana así pues piensan que yo no voy a pagar 200 que sales a la semana ganaste si ya mañana comienzo verdad y yo vine aquí a medio arreglar porque se me había caído mi polletón lo pasé para allá y en fin que como se me quebró el bloco en cuanto trabaja usted pues? en Santa Teresa oh calle 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 como a media hora de aquí va? si como a media hora pues de cocina y si cuido un señor también y somos dos pero en verdad que no me alcanza el dinero mire usted que como si hubiera alguna ayuda pues está bien como yo le digo tenga paciencia de repente me vengo le digo yo para lavarle su ropa ayer se aproveché a lavarle toda su ropa que usted ya se queda? allá me quedo le toca que cuidar de noche también ay si y en que se va? o sea que yo por una mañana le pido favor a mi hija que tiene marido que me va a joder a dejarme y de ahí se queda a dormir en el lugar donde trabaja digamos si sale como 30 o 35 algo así si como 30 o 35 algo así y pero no me alcanza para pagarle lástima que no traje las tarjetas verdad pero mirante los ojos de Dios yo no le miento para que le voy a mentir ajá allá la la muchacha ella es bueno no sé la gente habla cosa que la esposa es que un esposo que tiene que es narco eso yo no no me interesa va no pues lo que lo que me dice que ella me prestó me dice vaya a la clínica y ahí a la San José me dice ajá como usted como mire que martes miércoles yo no desayuné ni almorcé ni ni cené y estuve mal y aquí están los exámenes y de qué resulta de qué me sirve si yo ni la mitad para la medicina ahí es bien carísimo le digo ay señor donde usted me metió le dije re contra carísimo le digo yo y papá le tomó más todos los intereses los intereses ya me debe ya cinco mil me digo y el veinte por ciento todos los intereses quiero semanual trescientos 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 entonces le digo yo a la muchacha de Palo Blanco una que se llama Lila será que me puede dar un poquito de perfume le digo para ir para ir vendiendo y sacando algo para que conste también que yo quiero mi dinero me dice vaya no le miento ahí tengo unos perfumes hoy no me quedó casi tiempo de ir a vender porque no tenía en donde a veces mi nuera tiene y su esposa ya no trabaja y como ya ciego y no el el laucoma le cayó laucoma ya ninguno pierde uno la cone los ojos de una vez si no tiene vida poco a poco o sea que ahorita ya no puede ver usted yo ahorita no miro yo de aquí nomás para la cama nomás para el baño ahí cuando salgo se la cayó agarrado me saca no miro nada yo no miro no miro nada ahora se le mira los ojos y se le ven llorosos los ojos lo llevé como por el cielo se ven como que el ve pero no ve y le llora y le lloran por el ardor que les provoca dolor me agarran mi equipo y mi cerebro dolor y ardor en los ojos así está muy a mí los hospitales no no me curaban porque era de más que gastara porque ya no un señor me dijo que ahí no cobran ahí no cobran y le dijo usted ya está operado ya no sirve señora porque ante los ojos de dios fui yo al canal 14 bendito sea dios ahí me ayudaron casi recogieron con 1500 con eso anduve dando vueltas de nada me sirvió le operaron el derecho una operación pero una operación y me valde señora lo que usted vaya ajustando mejor cómaselo y viva porque estirar al agua me dijeron y a tu papá que le dijeron de que igual ya no tiene curación ajá de parte de la empresa donde él trabajaba pues fueron a averiguar en los médicos de la capital y de igual forma le dijeron que ya no lo que si se podía era tratar pero con goteros verdad y medicamentos que le da el Ix pero más ya no se podría hacer y prácticamente la vista en un ojo pues ya la perdió él solo mira y por eso se usa lentes y la vista como dicen es la vida la vista es lo más principal que puede tener la persona yo ven aquí no estoy solo de adentro para acá sentarme y aunque yo quiera hacer algo no puedo ya no puede ni trabajar nada yo trabajé a mí me conoce toda esta gente por trabajador porque traje las parcelas sí pues y entonces pero estando así a veces te avergüenza me saldría a pedir porque me acuerdan ser sido trabajador y ahora con la necesidad que me da esta tristeza de mi esposa que anda por ahí ya mi pila ya se me quebró y de repente me va a caer en las patas pero de que vamos a hacer le digo yo aunque sea un cuento para poner va a cumplir está 15 días por ahí por ahí a los 15 días viene un día sábado una noche un día domingo temprano viene un día sábado una tarde o día lunes así es pasa medio que y que le hace su comida la nuera ella me hace favor yo a veces bendito sea Dios que unas muchachas la vez pasada vinieron a dejarnos víveres también tomaron fotos no me acuerdo saber cómo se llaman pero aunque sea los víveres tal vez no pudieron recoger nada que los bendiga siempre que Dios las bendiga también porque hay gente que tal vez no cree yo creo que nosotros fuimos no que aquí pasamos repartiendo vivos nosotros pero no venimos aquí y más hijos no tienen ustedes dice que yo no solo las dos hembras y el varón pero ¿cuántos años tienes 61 para 62 ¿cuántos años? él tiene 60 todavía le hecha ganan trabajo 60 no hay entrada pues que hubiera lavado cerca aquí me conformaran pero aquí la mayoría vive en las mismas condiciones si te has dado cuenta toda esta línea la mayoría de casitas está así y aquí me va a mi lavado cerca para poder yo atenderlo le voy a la nuera téngame paciencia le digo téngan y cuándo va a salir ese tarjetero no me están preguntando y me da vergüenza decirlo ¿y cuánto debe el total usted? como 45 mil el total ¿a la madre? sí como 45 mil así como eso va subiendo la mora va subiendo o sea que mire ante los ojos de Dios una señora que es católica cuando para dar vuelta con él que fui a la capital me dijo le voy a prestar 10 mil pero yo dije ¿y se va a curar? cuando él se cura dije yo le pagamos exacto se me vinieron la señora ¿hace cuántos años? 8 años tiene ese tiempo cuando usted hizo el préstamo mire usted y ella todavía tiene la esperanza como yo hace 8 días le dije a una señora que iba a vender aquí yo le dije yo quiero 65 mil porque como una señora si pide allá también pedazo casi igual sí pues quiere vender su lugar aquí donde está viviendo y se queda sin nada no puede agarrar pero esta pero no tiene de donde agarrar y se desespera y si más va subiendo se van a pasar los 45 mil 60 mil imagínese si usted vende digamos que venda 65 mil paga 45 mil le quedan 20 mil y esos 20 mil que sale de volada se los va a gastar y no va a encontrar nada yo lo que quisiera va a comprar ropa para salir a vender pero ropa y donde va a vivir esa es la cosa y rentando se va a terminar el dinero y se va a quedar sin nada a la calle pues es lo que me pongo a pensar que yo a veces una señora del jabalín que me dijo que era y petronil amigo yo más que le doy unos 40 mil aquí no se queda aquí verdad yo quería poner su negocio pero yo le dije y mamá yo a dónde voy a vivir con mis hijos y mi esposa me dice que no tiene tres hijos y el que viene en camino cuatro si pudiera y a veces y a veces se quedaría sin tener hasta su hijo y su nuera también sin dónde vivir eso es lo que a mí me da pena digo yo es un sacrificio grande yo dije yo como hago es que meterse a deudas y de pregarlo y como digo a veces uno viendo la situación que uno está pasando lo primero que hace es prestar yo hubiera sabido que no se iba a curar tal vez no hubiera gastado ay pero hubiera la gente tal vez aquí aunque a veces me tratan de mal que usted bien mala con él llévelo con los brujos me dice con los brujos yo no creo en brujos a la madre con los brujos no ahí peor le va a ir yo lo que creo es que solo cree creído en Dios yo no creo si hombre imagínese no haga caso de ir con los brujos para gastar su dinero yo no creo usted mala me dijo mala no le dije porque mire debía 100 mil le dije gasté 100 mil en él présteme 300 aquí présteme 200 aquí iba de viajar y hasta ya no fui y cuando me quedé en esto vendí mis camas para pagarle a una mujer debía 300 vendí mi cama y vendí tenía unos gaveteros para pagar todo todo lo vende si tenía licuador así lo vendí para tenía dos televisores también todo para poder pagar pero solo los intereses y ya quedé ahí no estoy entrampada ahorita o sea que debía 100 mil y vendió todo para abonar algo si pero miren y todavía se quedó con 45 mil y ahorita no tengo nada que vender y si ustedes vieran si vieran aquí yo no tengo nada de valor que decirle tiene luz aquí si aquí la bomba encendió se quedó sin nada usted yo esto no se apagó ¿cuál es? es de abajo no no se quedó directo no se ve si pasó nada pero ya no se apagó no se ve encendido esa pared esa pared es de la vecina es del vecino mira ay dios es del vecino y todo es de lámina se le azota todo aquí está bien destapado mira ahí no tiene puerta no tiene puerta ya me dio miedo luego usted aquí se le moja va se le azota la ah sí ahí sí por eso pasé mi cama para acá porque ahí me azota y ahí están los catálogos miren los que ya dice que me yo sí pude yo sí pude que me da si pudo gracias a adiós